suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú buenas hemos culés qué tal estamos voy a empezar este vídeo hablando del partido que tenemos el próximo miércoles en la copa de rey cuartos de final contra el athletic club fuera de casa en san mamés está claro que hemos tenido mala suerte en el sorteo y en mi opinión pues nos ha tocado el peor rival por historia por cómo está el athletic club etcétera también como sabemos después del barça el que más copas de rey tiene es el athletic club y el que mejor compite en esta competición es más fijaos en lo que voy a decir ahora mismo yo hubiera preferido antes el atlético de madrid que athletic club se nos da mejor jugar contra el club madrileño que contra los vascos vamos a escuchar lo que dijo ernesto al verde el ex entrenador del barça sobre el partido que tenemos el próximo miércoles muy importante vamos a por ello esperamos ah vale venga pues vamos ya con la hora ponemos a ernesto así que quien quiere empezar los dos vengo vale apriar al chaleón ah bueno qué te parece el emparejamiento de la copa bueno clásico también rival duro el que nos ha tocado tenemos la suerte de poder de no tener que viajar de jugar en samames con nuestro público pero bueno contra el campeón de liga pues una bonita eliminatoria difícil para nosotros también para ellos bueno vamos a ver si a ver qué ocurre desde luego con la intención de de hacer un buen partido a ver si podemos pasar desde luego no vamos a decir que hemos tenido suerte porque realmente es un rival duro de los peores que había y pero bueno hay que hay que jugarlo Ernesto no sé si valoras que el barça era un poco el rival a evitar en ese sorteo bueno sabíamos cuantos rivales a evitar supongo que todos sabemos que cuando llegamos ya a estos momentos de la de la competición y quedan ocho equipos ya ninguno es sencillo dos han hecho méritos para pasar pero bueno está es claro que es uno de los favoritos para para ganar la copa y y bueno y si y si es un rival duro supongo que ellos también pensarán que nosotros somos un rival duro y y vamos a ver es una eliminatoria a priori atractiva para todos bonita bonita de ver afortunadamente la vamos a vivir en samames y bueno con ilusión supongo que ellos también la tendrán y y con buenas expectativas pero primero tenemos el partido de mañana claro y te recuerda un poco todo lo que está viviendo sabe y lo que te tocó vivir a ti en el barcelona no ya no me acuerdo de todo aquello ahora estoy en otra fase sigue siendo especial para ti medirte al barcelona o bueno en cierta medida lo que pasa que cuando la anterior época de los cuatro años que estuve en el atleta y que en tres de ellos nos jugamos contra el barça uno con la final y las otras dos con unas eliminatorias a doble partido que nos eliminaron además con los dos partidos de vuelta en el Camp Nou entonces una eliminatoria que en mi caso pues se repite a lo largo del tiempo y bueno vamos a ver tengo ilusión por la copa igual que tenemos todos y y supongo que también la tendrán ellos es una competición preciosa sobre todo para quien la gana antes de que se efectuara ese sorteo no sé qué preferencia tenías tú si preferías jugar en casa si querías ante todo evitar rivales de esta entidad como el barça que preferías en ese sorteo no me acuerdo mucho pero imagino que tenía las mismas preferencias que los ocho entrenadores de los ocho equipos que era jugar en casa luego después el rival es igual las preferencias que tengas porque realmente está todo abierto si prefería si preferimos jugar en Samabes más que nada pues porque al final te evitas el viaje sabemos que también jugar fuera siempre es un poco más duro pero bueno visto lo visto siempre hay que siempre hay que luchar para pasar el año pasado en esta eliminatoria nos tocó jugar en Mestalla contra el Valencia y conseguimos llegar a las semifinales entonces no sabemos si eso va a ser beneficioso o no ya veremos después en el partido cómo cómo va pero ya te digo que todavía estos partidos del del barça queda para la copa quedan cuatro días el hecho de que sea el barça precisamente el rival te puede hacer cambiar los planes de cara a mañana me refiero de que pensabas hacer una alineación igual como es el barça no empiezas a dosificar fuerzas o no no, 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 en absoluto nuestra prioridad es la liga absoluta y después de la liga pues cuando el lunes la prioridad será la copa pero ahora mismo la prioridad es en la liga desde luego y no no estoy elucubrando ni ni haciendo cábalas con respecto al partido siguiente sino con el partido de mañana ¿Cómo llegas de jugadores para ese partido de la mañana? de mañana no sé si llegan de Marcos Galarreta si hay algún otro que no podrá llegar de Marcos no va a estar Dani García tampoco y el resto lo tenemos que mirar ahora a ver cómo cómo están de los problemas que han tenido el caso de Llerá el caso de Galarreta ya lo veremos el Valencia posiblemente ya ha sido si no el rival que más guerra os ha dado uno de los que más sobre todo en esa vez empezasteis bien pero luego levantó y al final empatasteis pero os costó no sé si plantarle cara o competir sí, sí fue un partido duro el que jugamos aquí contra el Valencia un partido que se resolvió en la última jugada bueno se resolvió pues bien como habéis escuchado Ernesto Valverde evita hablar de su pasado culé se le nota que está dolido es normal recordemos que Bartomeu pues lo echó de malas maneras le quita importancia al partido contra el Barça y sobre todo no deja claro qué jugadores va a reservar mañana el choque que tienen contra el Valencia yo referente al partido que tenemos el próximo miércoles de cuarto de la Copa del Rey contra el Athletic Club creo que es favorito el Athletic 60-40 y más jugando en San Mames es más si el Barça no iguala a los vascos en la intensidad estamos fuera así que ojito al partido del miércoles que va a ser una guerra y sobre todo va a ser muy complicado y ahora seamos con el temazo principal bombazo de última hora se confirma una brutal noticia el Barça acaba de atar por sorpresa al fichaje del futuro mejor volante del mundo se trata de nada más y nada menos atención de la nueva perla europea y mundial el volante sueco de tan solo 17 años de edad que va a cumplir 18 el próximo 2 de febrero Lucas Bergbal fuentes cercanas al club aseguran que el crack sueco que ya juega con la selección absoluta de su país acaba de dar el sí al Barça rechazando a clubes grandes de Europa como Bayern Juventus o Paris Saint Germain las mismas fuentes afirman que el Barça cerrará su fichaje en los próximos días y la única duda del club si traerlo ahora mismo en este mercado invernal o dejarlo jugar seguido en su todavía club hasta el próximo verano el Jurgarden sueco me parece un auténtico fichajazo es una mezcla de Frinky de Jong con Kevin de Brin tiene un físico brutal y aparte de jugar como pivote puede hacerlo en varias posiciones en el centro del campo esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones opiniones muchas gracias fuerza Barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos